¡Suscríbete al canal! 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 Se te subió mal la presión, Rigo. ¡Guau! Lo sentí como Roland Trera. No, definitivamente. Claro que tiene esos vibes, claro. Incluso, a diferencia de la anterior, que era Authentic in Love, creo, una cosa así. Sí, ¿verdad? Nunca sabremos. Ya sé. Pero bueno, a diferencia de aquella canción que tenía unos toques más idolescos, como que esta canción tiene un upgrade, ¿no? A dejar esa figura de idol a algo un poquito más maduro, ¿no? Tiene toques idilescos. Es justamente lo que iba a decir cuando me tocara hablar. Ya ven que la vez pasada comenté que se podía sentar en la misma mesa que Heidi en algún momento dado, si seguía esa, como que esa fila, pues ahí va, ¿eh? De hecho, esta canción ya no suena a Yuz Yuz, esta canción ya suena a otra cosa alejada de Yuz Yuz. Sin encambio, mantiene la esencia sensual de Yuz Yuz. Se nota que sale de un grupo como Yuz Yuz, ¿no? Yo catalogaría esto algo raro, pero la canción suena City Pop moderno. O sea... Sí, ¿no? Es cierto. Tiene razón. Una canción pop moderna. O sea, pop moderna. No sé si... ¿Se acuerdan de la canción esta de... Obviamente estamos comparando un monstruote contra alguien que va empezando como solista, pero ¿se acuerdan de esta canción que fue tema de la película de Evangelion? Bueno, de la última serie de Evangelion, Last Kiss, de Utada Hikaru. Utada Hikaru. Exactamente. Tiene esos vibes, ¿no? A mí me pareció vibes similares a estos y me parece una canción de ese estilo, ese nivel de madurez que ya necesita alguien que deja un grupo idol, como en este caso Manaka. A mí me gustó mucho, ¿eh? A diferencia de la anterior, me gusta más esta. Físicamente es espectacular. Los outfits no son nada ñoños. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la pasada el outfit era solamente uno, ¿no? No cambiaba en todo el video. Aquí hay tres, creo tres o cuatro, tres, creo que eran tres, ¿no? Ah, y cuatro. Cuatro, y se ve perfecto, o sea, se ve muy, muy guapa. Yo ya dejo ahí mi aporte. Para mí, diez de diez. Pero bueno, ya, ahora sí, continúe ustedes. Uf, ¿por dónde se empieza? Para empezar, como decía, yo dije, estoy de estilo airidesco, porque sí, justamente la otra canción es, mira, todavía puedo ser idol, pero también puedo ser algo más con esta canción. Y, de hecho, creo que hay una canción de aire que tiene un video así, en ciudad, caminando también. Creo que fue el primero que sacó. Sí, ¿verdad? Algo así recuerdo. Bueno, por ese lado, ¿no? Los cambios de vestuarios, creo que manejando un poco, no porque sean iguales las canciones, sino manejando lo que hizo Machan con Ding Dong, ¿no? Con esos cambios blancos, oscuros, su ropa, muy padre. Yo me iba, yo no sé si vieron, bueno, Jerry también se puso en unas reacciones de, yo iba reaccionando más, porque iba a leer, otra vez me volvió a aparecer los subtítulos en español, iba leyendo lo que decía la canción y lo que iba viendo y era de, su madre, o sea, literal, diciendo, quiero que me toques, se eleva mi temperatura, mi temperatura rosa, lo puedes identificar como tú quieras, ¿no? Mi temperatura rosa. Ahí, como tú lo quieras interpretar, pero sí, está intensa, está intensa la letra, ¿no? Y acompañada de muy buenas escenas, este, empezó el ritmo, empezó así como que pum, pum. Luego, el inicio de la canción como tal, ya la parte cantada, dije, ah, va muy tranquila. Pensé que así se iba a ir, pero de repente, pa, se me disparan. Digo, no es súper movida como la anterior, pero sí elevó el beat y sí me sentí como, güey, me imaginé a un DJ moviéndole ahí con esa canción de fondo en un pinche antro, güey, y dije, no, madre, esta perra, esta perra, sí, 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 sí la sentí para, para, no sé si para perrear hasta el suelo, pero sí para entrear bien chingón, ¿no? Sí, sí. Y sí, vean la letra, vean la letra y ya cuando tengan la letra junto con el video, le van a dar mucho más sentido y van a entender más mis, ¿no? Los movimientos. ¡Deme! Así que ese es mi comentario por el momento, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver. Por dos, nada, es cierto. No, sí, la verdad es que coincido con Lio, es muy diferente a Authentic Love, pero también ahorita lo que me pasó es que creo que yo pensé que iban a ser al revés, o sea, no sé por qué, o sea, todo el concepto del video, los cambios y demás, yo pensé que igual y Authentic Love iba a ser como este video y lo cambiaron totalmente, ¿no? Pero está muy bien porque siento también que, es lo que decía con el lado A pasado, bueno, con la canción pasada, que siento que el primer lado A generalmente ahorita de todas las chicas que están sacando su sencillo debut, es como si muy adoralesco todavía, o sea, en este caso cuando dijimos que se parecía como a canción de Just Just, y que, o sea, sí, el segundo lado A y las canciones adicionales, siento que ya es como ya con lo que más experimentan, o sea, de que ya no es el sonido que tal vez venían manejando pues cuando estaban en un grupo. Este me gustó, estuvo muy bonito, de nuevo tuvimos como este enfoque también a su baile, y me gustó que tuviera bailarinas, aquí me gustó que tuviera bailarinas, ¿no? En el otro, o sea, sí luce la coreografía, está bonito, pero creo que luce más con las bailarinas que tiene, y aparte pues por el nivel que maneja Manakia, y también porque es, justamente lo que decían, es un poco más maduro en comparación con el otro que era como muy colorido, ¿no? O sea, este ya maneja nada más el blanco, y pues sí, está bonito, digo, voy a hacer lo que salió de ver la letra para ver si se perda hasta el piso o no. Entonces, estuvo bueno, me gustó. Muy bien, muy bien. Yo a lo mejor pudiera agregar, mucho de lo que ustedes comentan estoy de acuerdo, una locación, la locación me pareció muy linda, ese tipo de locación en un, como la ciudad y todo eso, obviamente tiene pantalla verde en algunas partes, pero siento que aún así está muy bien lograda y tiene sentido con la canción, es una, es un muy buen arreglo ahí de pantallas, y también los vestuarios que manejaron en cada una de las escenas están muy, muy, muy bonitos, y sí, precisamente acentuar las mejores cualidades de Inaba Manaka, que son, pues, su baile, su encanto, es una chica muy encantadora, y es cautivadora estarla viendo y cantándola a la vez. Ahorita, antes de que pase, antes de que pase el riego, me acuerdo, bueno, esta parte de las locaciones de ciudad, me acuerdo también, aparte del de Airi, me acuerdo mucho del Lonely Less Tokyo, de Sayumi, ya ven que también va paseando así como la ciudad y eso también da así como ese tipo de sensación. Ahora sí, riego. ¡Ah, qué cosas! Déjenme acomodo. Bueno, eso fue todo por él. Debo confesarlo, este, cuando recién, pues, cuando salió el video, ah, el nuevo video, hubo un momento en que se me reprodujeron los primeros cinco segundos de la canción, la pura música, dijimos, está, está escuchando, y está sonando, abro la ventana en la que estaba saliendo el sonido, y era eso. Yo ya estoy de, a ver, tengo notificaciones, tra, 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 abro, 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 pestaña, 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 órale, consúmeme, consúmeme tu Chrome, órale, vale madre, tengo mucha RAM. Este, y una empezó a sonar, y escuché los primeros segundos, y sí como me suena algo como que estaría escuchando Corea. Aguanten antes de que empiecen a alegar. Esa impresión me dio al principio, y tenía como que el temor, y dije, por favor, que no sea una rola coreana, que no sea una pinche rola coreana, por favor. Y no, de hecho, sí me dio el vibe de, por ejemplo, de algunas canciones de Airi, y, este, la locación creo que es la misma, o parece ser que es la misma, en la que filmaron Vitanza, de Just Just, la verdad, creo que tendría que volver a ver el video de Vitanza, pero me recordó mucho eso, y también me recordó el primer video de Airi Tuki, y otro video que por ahí he visto de, de otra artista, pero ya hace tiempo. Este, con respecto a la canción, este, me sorprendió, me sorprendió para muy bien, te digo, yo esperaba un sonido, y de pronto me sales con este otro sonido, que podría estar escuchando en una, ay, aquí se va a venir la edad, en un antro, en una discoteca, este, en donde, ¿qué?, en donde, ¿dónde vas a estar?, vas a estar escuchando música, y hay una pista, y hay luces trambóticas, para que estés así. Este, sella, obviamente, preciosa, el, 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 el vestuario que se lleva a las palmas, es el negro, definitivamente, mira, espectacular, el, la, sí, me sorprendió también que tuviera, eh, Bank Dander, igual, me van a venir las comparaciones, pero son cosas diferentes, claro, hay que puntualizar eso, ese también, me recordó también el hecho de que Airi Tuki, también lo hizo, y hace que ella, eh, la, la protagonista, pues, luzca todavía más, no, no, o sea, sí vi, veía los cultos de las chicas, a, también, a la par con ella, pero hacían que me enfocara más en ella, para ver, que resaltara ella más, este, yo le doy un mendigo, que es, al, al maldito video, y a la canción, este, y guau, 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 por favor, continúe con ese camino, por Dios, saco santo padre. ¿Tu vestuario favorito? El vestuario, negro, sí. ¿Te gusta el negro? Sí, me encanta el negro, no manches, quiero más de ese negro, sí, güey, no hay problema, güey, me importa un bledo que se utilice para, lo que sea, me importa un bledo, vale la pena por ese méndigo vestuario, güey. Pues, su madre, güey. Aunque sí, debo decirlo ahorita que estoy viendo imágenes, no se pierden, de hecho, eso es lo que, otro detalle, aunque, ellas, las, las backdancers, están de negro, ella está de negro, no se pierden, no, no sé, no siento que es un Resonance Blue de Morning Mutoom, donde nomás veo a tres integrantes, todas las demás, las backdancers, nomás veía una cabeza flotando. Aquí. ¿Qué, qué necesidad? En calidad, en calidad 360p, güey. No, de hecho, fíjate, hay que, ese es el detalle, un detalle bueno, si supieron utilizar el juego de luces para que no se perdieran ellas. Entonces, luces rojas arriba, luces blancas atrás, a los lados, y aparte con esa pantallota, la madre. No sé. Bueno, calificación, ma. Vamos a ver calificaciones, Rigo dice que 10, tú, Rigo, digo, tú, este, Virgil. Ah, chingada, teníamos que mandar la calificación. La vez pasada sí la hicimos, güey, ¿por qué hoy no? Este, no, ya sé, este, no, eso, me hizo, me hizo recordar la época, ni siquiera fui tan entrero, pero me hizo recordar esas épocas de juventud. Un 10, un 10. 10 también, Jerry. Jerry. Un 9.5. 9.5, Agatha. 10 también, 10. Más 10 también, todo esto entre 5. Estamos hablando de, no estoy mintiendo, 9.9 de calificación. El Jaro Podcast approves, aprueba, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Pink Temperature, ¿no? Pink Temperature. Pink Temperature. Pink Temperature. Pues ahí está, muchachones, pues no se diga más. Ahora sí que este es un gran video. La rola es buenísima. Vayan a darle reproducciones. Al momento que se está grabando esto, tiene 52.000 visitas. Lo estoy viendo desde el canal de la M.Line Music. Me parece que todo el mundo lo está viendo ahí. Pero tiene 52.000 visitas. Y bueno, pues hay que darle ahí más amor, más buenos comentarios, más buena vibra. Y obviamente, pues es nuestra ex juguito, manaca. Y ahora sí, Jerry, si quieres darle salida a esto, dale salida a esto. Muchas gracias a todas las personas que vieron esta video reacción de Jaro Podcast. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Y también que si quieren conocer más de Hello Project, visítenos en nuestro streaming cada viernes a las 21.30 horas México. Y nos siguen siguiendo por todas nuestras redes sociales para más video reacciones. Nos vemos. ¡Gracias!